Con imponente autoridad, el cauto corre hacia el mar. Seis municipios solguineros están enclavados en su cuenca, la cual ocupa más de 2.500 kilómetros cuadrados de la superficie de la provincia. Un recorrido por el municipio de Urbano Noris nos hizo comprender que la rehabilitación de la enorme cuenca hidrográfica es una tarea necesaria y compleja, porque la tríada suelo-bosques-agua demanda mayor empeño. Del año pasado a este incrementamos el índice de bocadilidad en 0.8%, pero además estamos trabajando con la reforestación de la franja de protección de todos los cuerpos de agua y con el tema de las medidas de mejoramiento y conservación de suelo. Especialistas locales aseguran que la industria azucarera dejó de ser el patico feo de la contaminación para la red fluvial del cauto. Hoy el 100% de los residuales que produce nuestra industria azucarera se le da un uso económico. Primero, los residuales líquidos, en que se utilizan en el proceso del fertirriego, ya que con esta medida se aumentan los rendimientos de las áreas cañeras. La creación de fincas forestales, la siembra de barreras vivas y muertas para contrarrestar la proliferación de cárcavas y la instalación de plantas de tratamiento residual en varios convenios porcinos visualizan una voluntad que hoy tiene su mayor desafío en los 51 focos contaminantes de la provincia que emiten a las aguas el 68% de sus residuales. Industrias, instituciones hospitalarias y asentamientos urbanos constituyen el foco principal y aunque son imprescindibles las inversiones, estas no son la única alternativa. La ciudad de Holguín no tiene sistema de tratamientos residuales y es importante que la población tome conciencia del ahorro del agua, o sea, a menos volumen de agua utilizado, menos residual que se genera. Estas huellas del ganado a orillas del cauto son evidencia de una problemática preocupante por la erosión del suelo que poco a poco sedimenta la ribera y le gana territorio al río, así como por la contaminación que comienza a extenderse aguas abajo. Por si fuera poco, actitudes indolentes como esta parecen negar o desconocer todo el camino recorrido hasta aquí para rehabilitar la cuenca. La sanción de las indisciplinas precisa mayor severidad y también es esencial fortalecer y dinamizar las estrategias de educación ambiental entre las nuevas generaciones de cubanos. Desafíos impostergables que se traducen en salvar al cauto y a las comunidades que se sirven de él para vivir. Desde Holguín, Mario Rivera y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.